Y hacia allá es donde vamos con el censo, porque todo aquel comerciante, todo aquel empresario que no esté formalizado, nosotros vamos para la calle a partir del mes que viene. O sea, se le puede considerar ilegal. Claro que sí, completamente ilegal, y vamos para la calle, y hemos encontrado, hemos encontrado muchos negocios, muchos negocios que no aceptan tarjeta de crédito. Que en 2023 sea obligatorio la facturación electrónica. La agenda transhumanista en su máximo esplendor. Solo me queda pedirles que no caigan en esta trampa. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Que facturan de manera electrónica, que ya no tienen que enviar 606. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Que facturan de manera electrónica, que ya no tienen que enviar 606. Que facturan de manera electrónica, que ya tu puedes ver los derechos de referencia, o la la señal de manera honesta, o el número peligros. Gracias.